Y la Asociación de Jueces Retirados del Poder Judicial indicaron que el nivel de las pensiones se ha mantenido estático en el tiempo, al punto de que hay jueces de paz que reciben 9 mil pesos y jueces de corte 15 mil pesos al mes. En torno al manejo actual de la justicia, en torno a los males que afectan al país, manifestaron que siempre ha estado presente la necesidad de mejorar. Ya el tema este de la revisión de los montos de pensiones fue decidido por el Consejo del Poder Judicial mediante Acta 22.19. Se están haciendo los estudios correspondientes para hacer los ajustes y la adecuación correspondiente de conformidad con el costo de la vida actual. Ofrecieron estas declaraciones al participar en la entrega de una ofrenda floral en la Asociación, en el altar de la patria, por el Día Nacional de los Jubilados Judiciales.